Ale, oye, vamos a empezar con el chisme, con todo lo que tenemos que comentar, vamos a hablar de María Raquenel Portillo y lo que es su, pues su podcast que acaba aparentemente de tener el último capítulo y digo aparentemente porque al final del episodio dejan entrever que eso no, este, no ha terminado, ¿no? Bueno, así tal cual lo dicen, no ha terminado, entonces parece que va a continuar contando, yo creo que porque ha sido muy exitoso, o sea, es muy complicado dejar un éxito ir, ¿no? O sea, dejar ir un éxito es muy difícil, por eso a veces cuando las telenovelas son un suceso se alargan y se alargan, o este, ciertos formatos, por ejemplo, el Team Infierno de la Casa de los Famosos, pues no lo quieren soltar, porque como funcionó tanto, pues les quieren hacer su programa, ¿no? Sí, en Boca Cerrada, en Boca Cerrada de María Raquenel, fue un exitazo, o sea, se colocó como el podcast más escuchado en Estados Unidos y en México, en español, de verdad, un éxito tremendo, entonces yo creo que le está costando y le va a costar tanto a la compañía como a ella misma soltar esto, se engolosina a la gente, luego, por ejemplo, cuando Alina Hernández sacó un libro que fue bestseller, que vendieron muchísimo La Gloria por el Infierno, se engolosinó y sacó un segundo que ya no funcionó, pero se engolosinó y que se llamaba Mi Despertar, y lo mismo sucede con María Raquenel, parece que María Raquenel, pues, va a continuar con su podcast en Boca Cerrada, no sé hacia dónde, pero eso se deja entrever en el último capítulo, aparentemente, en el capítulo 20, parte 2, ¿no? Pero, ¿cómo? Si ya habló de todo lo que iba a hablar y habló de la cárcel, habló hasta donde sale de la cárcel, ¿no? Que nos va a contar después lo que pasó o que se trae entre manos. Yo supongo que va eso y yo creo que si, bueno, yo si quisiera continuar con el podcast en este caso, porque le van a pagar muy bien o no sé, pues yo lo que haría es empezar a contar también las historias de las demás, o sea, que se empezaran a entrevistar a las otras chicas. O ya dejar el tema y dedicarse a, digo, hablar de espectáculos, de farándula, de crítica, no sé, pues ella también. No, creo que también. Sí, a todo lo demás ya lo sabemos. De hecho, los últimos episodios como que ya sabíamos por dónde iba, lo habíamos visto en la serie y nos lo han contado N cantidad de veces durante todos los años desde que salieron de la cárcel y en el tiempo que estuvieron. Pero entonces ya no se me hace tan interesante. Es que te digo que cuando se engolocinan, por ejemplo, el segundo libro de Aline Hernández fue cero interesante, porque cuando ella cuenta, Aline cuenta en la gloria por el infierno por primera vez lo que vivía Gloria Trevi, para todos fue una sorpresa, para todos fue un impacto. O sea, era el descubrir la historia. Y ya después todo el mundo empezó a contarla, o sea, las chicas que ya habían salido, ya empezaron a contar todo el mundo. Entonces, cuando sale el segundo libro, pues ya no era novedad. Ya era un libro repetitivo. Pues es que aparte, como yo supongo, ¿no? Que no tenía pensado escribir un libro, soltó todo lo que sabía en el primero. Y ya en el segundo, pues ya era puro relleno, pura paja, como se dice, ¿no? Sí, completamente. Entonces, a ver, Raquenel, al final del episodio, y lo pueden escuchar, deja entrever que eso no ha terminado, que en boca cerrada no ha terminado. Aún cuando agradece la temporada y todo, lo dejan muy claro de que algo pasará después. Y te digo, a ver, aquí hay dos cosas muy interesantes. Por ejemplo, el hecho de que coinciden con el final en México, ¿no? O sea, hoy termina la temporada del podcast de María Raquenel con este episodio y mañana termina la bioserie de Gloria en la televisión abierta. Están coincidiendo. Prácticamente están cerrando al mismo tiempo, al menos en México, sus testimonios, ¿no? Oye, pero es que estoy bien, estoy en el canal de Euphoria y pues como no se van a engolosinar, pues sí es la única que tiene más de 100 mil visualizaciones. Todos los demás podcasts, hasta los de Jorge Ramos del Noticiero y muchísimos que lanzaron como el de Saúl y Sazo, de historias macabras de una historia y que a mí no me gustó nada, no la entendí. No llegan ni a 100 visualizaciones. Exacto. En boca cerrada es el único podcast de Univision que funciona. Es el único, en realidad es el único, es el único que les ha pegado. No sé cuánto tiempo tiene este canal, pero le estoy dando y dando para abajo y en realidad es, pues no, no son exitosos los videos. Porque los demás, claro. Y luego, yo creo que también para ella, pues es el primer y único éxito que ha tenido a lo largo de su vida, ¿no? Fíjate, ni siquiera los de Por el Placer de Vivir de César Lozano tienen mil visualizaciones, mil quinientas, ochocientas, pero el de María Raquenel, pues ya estamos hablando en palabras mayores, ¿no? Claro, y ocupa el primero o segundo lugar siempre en Spotify. Entonces, yo creo que es el único éxito que ella ha tenido. También tendrá que aprovecharlo, yo no sé. Por ejemplo, yo si fuera su representante, su URP, yo lo que haría en este momento es empezar a sacar música y a lo mejor hacer shows, porque me parece que logró lo que nunca había logrado en 40 años de carrera. Pues realmente llamar la atención. Pues sí, o un documental, estaría padre, ¿no? De todo lo que contó, pero ya visto con imágenes, estaría interesante. Pues sí, mira, bueno, vamos a decir parte de lo que sucedió en este último episodio, porque sí hubo revelaciones. ¿Cómo? Ya lo oíste. Sí, ya lo oí completito. Ok. Hay muchas revelaciones, hay muchas cosas inéditas. Yo creo que la más fuerte, a mí me parece, pues, lo que le pudo suceder en su momento a Sergio Andrade, que desconocíamos hasta este momento, ya que se dice a través del testimonio de María Raquenel, él, como muchos de los que están acusados de abuso, pues, son recibidos en las cárceles por otros presos mucho más violentos y, pues, les hacen cosas horribles. Según lo que dice María Raquenel, existía la versión de que una persona llamada el Siete Pilas, dentro del penal, le dio un recibimiento bastante espantoso a Sergio Andrade. ¿En serio? De tal manera que el primer día que él llega a México y a la cárcel de Chihuahua, es ingresado al hospital. Con heridas mayores pobres. Esa es la primer gran revelación de este capítulo y es que se supone que eso ocurre mucho, ¿no? Se dice que siempre, sobre todo cuando son casos tan mediáticos, tan hablados, tan comentados por todo el mundo, pues, entonces, esto tiene mucho sentido, ¿no? No suena numerosímil. Fíjate que está fuertísimo eso, pero a los que peor les va no son a los violadores, ¿eh? Son a los que matan niños, a los bebés, niños, a esos no duran dos días. Pues, mira, esa es la primera revelación. Luego hay otra revelación donde habla de un enfrentamiento como una pelea grupal que hubo entre las dos familias, es decir, la familia de María Raquenel y la familia de Gloria Trevi. Ella cuenta que, ya ves que, pues, se hablaba mucho de que, pues, esa área de visita se convirtió, pues, en un área muy concurrida donde iban periodistas, iban cantantes, iban actores, iban las familias, los fans. Había muchos fans que constantemente iban a visitarlas a las dos, ¿no? Sí. Y entonces, de hecho, la información que yo di en exclusiva hace algunas semanas adelantándome algunas de las cosas que María Raquenel luego confirmó, me la contó uno de los tantos fans que fue a visitarlas, ¿no? Y entonces, pues, ella cuenta que Armando, mira, también tampoco suena inverosímil la historia conociendo un poco lo que dicen como es Armando Gómez, ¿no? El marido de Gloria, porque se ha comentado que es bastante agresivo, que es bastante prepotente. Y entonces María Raquenel cuenta que Armando insultó a su mamá, a la mamá de Mari. Ajá. La insultó. Y entonces se armó el zafarrancho ahí en el área de visitas, de tal manera que hubo hasta cachetadas y todo, porque estaba presente el novio de María Raquenel, el doctor, que se llama Felipe. Ajá. Y él defendió a su suegra. Entonces, fue un zafarrancho, fue una pelea grupal. Ella menciona la palabra cachetadas. Contra la señora, contra la mamá de María Raquenel. Sí, o sea, Armando insulta a la señora. Armando insulta a la señora y recibe una reacción por parte de la señora y por parte de, este, de Felipe. ¿Pero quién abofeteó a quién? ¿Ella, la señora? Ah, no, pues no lo deja claro. Ah, ok. Eso no lo deja claro. Solamente dice que cuando ha habido cachetadas e insultos, era evidente que a partir de ahí, la raya que se marca entre las dos familias era muy notoria. O sea, ella lo dice tal cual. Gracias a cachetadas e insultos, esto, pues, termina de complicarse más, ¿no? Sí, porque si le sumamos lo que contó en el capítulo anterior, que ella misma tuvo una pelea con la Trevi, pues entonces sí, la división fue total, ¿no? Ya después de cachetadas. Porque con la Trevi no hubo cachetadas, nada más hubo insultos verbales. Exacto, donde ya hubo agresión física, según lo que María Raquenel. Estas cosas no las pone tan específicas y no las narra paso a paso, Pero pues es obvio, si está diciendo en ese fragmento que Felipe, su pareja, defiende a su mamá porque Armando le insulta y dice, a veces las cachetadas y los insultos provocan separaciones, pues ahí te lo está diciendo todo, ¿no? Entonces, eso está muy fuerte, eso tampoco lo sabíamos y tampoco Gloria lo narra. Gloria emite, omite, perdón, omite varias cosas en su serie que a través de Mari, pues nos estamos enterando, ¿no? Porque pues tampoco iba a decir mi marido insultó a la mamá de María Raquenel, no lo iba a decir. No, pues no. ¿Cómo ves? No, no, pues no, aparte de Armando, como que le tratan, sí lo pone como un oro, como villanillo, pero no tan malo como nos lo está pintando Mari Boquitas. Como para insultar a una señora, ¿no? Que aparte sería el caso. O sea, tú por tú con una señora, pues sí debe estar medio mal de la cabeza. Claro. Y entonces, a ver, narra más cosas. Dice que cuando, cuando ya va lo de, cuando van a recibir el primer, este, cuando va a empezar el juicio, que ya llegó Sergio y que va a empezar el juicio, dice que, pues, para su sorpresa, cuando están ahí en las, en las rejas, porque pues obviamente cada uno estaba en una cárcel, ¿no? en esta ocasión, no eran cárcel, no era una cárcel mixta, era una cárcel de mujeres y una cárcel de hombres y solo se veían y coincidían en los juzgados, pues dice que Sergio Andrade, pues le dijo, ay, mira, tú, finalmente fuiste la más fiel, la más, la más fiel, la que más aguantó. Ajá. Y que le dice, cásate conmigo. Tratando de lavarle el coco otra vez, pues estaba casado doble, ¿no? Con Sonia y con, no me acuerdo con quién, mamá. Pues le dice, cásate conmigo. Cásate conmigo. Exacto. Ok. Y entonces ella dice que no podía creer, que lo, ahora sí que lo dejó en visto, porque ella solo caminó hacia firmar los documentos que tenía que firmar en ese momento y solo volteó y le dijo, es que estés bien y ya no le respondió nada más. Cásate con el siete pilas. Oye, y espérate, es que hay muchas cosas inéditas en este capítulo. Este capítulo sí está muy interesante, porque ella dice también que cuando ya va a salir, ella no sabía que ese día iban a salir y que les iban a dar el veredicto que les dieron. Pero a ella le pareció muy extraño que ese día Gloria Trevi le dice, oye, ¿y qué vas a hacer ahorita? No, pues voy a la visita. Porque viene mi mamá y viene Felipe. Ah, y después, no, pues después, pues nada. Voy a ir al cine, voy a ir al McDonald's, voy a ir a dar la vuelta por Chihuahua, le dijo la Raquel. Y ella como que muy extrañada, ¿no? María así como de, ¿hora? Pues ya está aquí quiere, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Pues ya estoy aquí encerrada. Y entonces le dice Gloria, oye, yo te quería decir, pues que cuando salgamos, cada quien su vida, cada quien su rumbo y... ¿Cómo que le atreví a salir? ¿Ya sabía entonces? Pues parece que sí, porque entonces... Es una información privilegiada. Exactamente. Entonces se hace cuenta que le dice eso y María Raquel se va a su visita y cuando está en su visita llega una de las heladoras y dice, María Raquel, por ti, yo, Jiménez. Y lo, ay, acá estoy. Y lo que le dice, se le solicita ir a los juzgados. Tienes que ir a los juzgados. Y ella así como de, ¿qué? Y entonces le dijo a su mamá y a Felipe, oye, pues allá me alcanza, ¿no? Porque pues, corranle al otro edificio. Y cuando llegan, efectivamente les dan la sentencia de libertad. ¡Guau! Entonces por eso había sido esa plática extraña que Gloria Trevi había tenido con ella donde le estaba diciendo pues que ya pintaran su raya y cada una para su rancho, ¿no? Y luego ella dice pues que lo que pasa y entrevistan al abogado que la sacó finalmente, ¿no? Y él dice que lo que pasa es que María Raquel recibía trato de segunda. Era marginal dentro de la cárcel. Entonces la Trevi, lo que dice María y Boquitas María Raquel es que pintó su raya desde la cárcel. Le dijo, ya no nos vamos a dar a Dios cada una por su lado. Sí. No vamos a tener relación cuando salgamos de aquí porque ella sabía que iban a salir y así fue, ¿no? Después de eso pues ya no se volvieron a ver. Exacto. Y el abogado dice que lo que pasa es que era marginada María Raquel y por eso es que no le avisaron. Ella no sabía que ese día se iba a leer la sentencia, ¿no? Y aparte según la serie Gloria Trevi pues ya tenía como planes de otro disco, de trabajar con otra empresa, ya estaba haciendo algo de una para TV y novelas o TV Notas, ¿no? Como historietas. Ya tenía su carrera definida lo que iba a hacer y pues María ya no encajaba en ella seguramente. Sí, porque Gloria había hasta grabado una canción para acabar dentro de la cárcel. Ah, la grabó en la cárcel el dueto ese que está en el disco. En la celda. ¿No viste ese capítulo donde está en su celda y callan a todas las internas para que ella pueda grabar su canción? No, pero la canción está muy padre. Ajá, la grabó ahí. ¿Eh? La grabó en la cárcel. Dígate, no sabía que la había grabado en la cárcel. Ahí en su celda donde estaba su cama y todo. Ajá. Entonces, Gloria ya lo tenía muy claro y dice Mari que la gran sorpresa también fue, bueno, ya cuando sale finalmente dice que esa es la última conversación antes de la plática que ya hemos hablado de muchos y muchos años después donde se reunieron en Los Ángeles pero esa fue la última conversación por mucho tiempo donde se abrazaron cuando les dan la libertad primero a Gloria y luego a Mari, ¿no? Ajá. Y entonces para su sorpresa dice que cuando ella tenía que quedar quedarse dos días más en Chihuahua porque los abogados de Karina iban a apelar y así lo hicieron de Karina y a por y entonces dice María Raquenel que cuando va con el juez a firmar ahora sí ya la salida total a los dos días el juez amaba a Sergio Andrade que porque Sergio Andrade se había ganado a toda la cárcel porque ya daba clases porque era muy encantador o sea era un encantador de serpientes pero no solo para mujeres ni para jovencitas para todo el mundo dice el juez hablaba maravillas de Sergio en serio conocía la parte del encantador del seductor exactamente entonces dice que esa fue para ella una gran una gran sorpresa ¿no? este oye que por cierto también es que en la serie de Gloria Gloria de alguna manera pone como un superhéroe a Armando ¿no? o sea dice que Armando gracias a la estrategia de Armando gracias a lo que Armando pensó y cómo fue que se liberaron ¿no? a las dos pero al entrevistar en el podcast este a a Castrejón o sea ya apellida el abogado él fue el que en real en realidad puso las cosas en orden un abogado con una gran experiencia que había tenido ya había estado en el poder judicial y había estado en muchos lados creo que hoy es diputado o candidato a diputado y entonces este hombre es el que verdaderamente la saca a las dos pero Gloria prefiere darle el crédito al marido pues porque suena más telenovelesco ¿no? claro pues el príncipe rescatando a su princesa en apuros mira dice Morena Costa el podcast fue de muy buen gusto creo que coincido totalmente con Morena a pesar de todo lo de todo lo fuerte que son los temas que está tratando y que está hablando lo hace tan tan bien contado y sin palabras que hieren y sin palabrotas digamos que lo puede oír toda la familia claro está muy bien narrado ella me parece que es una gran narradora es una gran narradora este yo la o sea estas empresas que luego contratan a famosos para que lean libros para los audiolibros contrátenla es buenísima porque aparte que bonita voz tiene y da unos matices muy bonitos es que es buenísima o sea María Raquel cuando quiere cuando quiere conmover lo hace cuando quiere ser dura cuando imita a Sergio parece que estás oyendo a Sergio bueno nunca lo he oído pero me lo puedo imaginar a través de ella es muy talentosa además de ser una buena cantante este pues narra muy bien narra muy bien yo creo que tiene que aprovechar pues este momento de éxito y oye contó también las secuelas las secuelas al salir de la cárcel no dice que todo lo compraba por ejemplo si se compraba un gancito se compraba 20 pues porque eran cosas que ella no tenía no empezó a tener este miedo a la pérdida no al ay no pues tengo que comprar mucho más porque qué tal que se me acaba no y lo dice de qué vivió después de cuando salió de la cárcel porque pues trabajo no le querían dar dice que salió con 200 pesos mexicanos de la cárcel y este porque lo que estuvo a su nombre lo que llegó a estar a su nombre Sergio se lo quitó las propiedades que estuvieron a su nombre Sergio se lo quitó a través del proceso y entonces dice que pues fue buscando trabajo etcétera dice que se acostumbró a mirar al piso que eso le costó mucho trabajo o sea siempre mirar hacia abajo y no mirar hacia arriba como todos que empezó a ser muy rebelde por ejemplo o sea cualquier indicación que le daba la mamá de oye lava los platos no porque voy a lavar los platos o sea tenía una actitud muy rebelde pobre como la ponen a lavar los platos después de que fue la sirvienta de Sergio y Gloria durante 20 años ya por favor denle chance y luego dice también que durante todos estos años ha tenido una pesadilla recurrente hasta el día de hoy una pesadilla en la que en la que Sergio no la deja irse no la deja escaparse y siempre que se va a escapar alguna de las chicas la detiene es una pesadilla que hasta el día de hoy tiene María Raquenel y pues son parte de las secuelas que llegó a tener al salir de prisión y sobre todo ella califica como el 21 de septiembre del 2004 como el día que nació María Raquenel el día que salió libre exacto wow no volvió a nacer el día que nació si lo dice no pues debe ser una fecha inolvidable para ella también para la Trevi y capítulo 20 capítulo 20 ahí termina y Sergio Andrade salió como un año después dos años después claro Sergio sale según lo explican Sergio sale culpable solo que de alguna manera pues ya le contaban los años que llevaba hace una reparación del daño fíjate nada más o sea con una reparación del daño es decir una cuestión económica pues de alguna manera las leyes en ese momento pues no no protegían para nada a las víctimas de este tema el tema era muy nuevo para muchas era otra época porque hay que 20 años es casi 20 años es mucho Jesús es otra época es otra forma de la sociedad de cómo veía las cosas y por supuesto las leyes y por eso es que sale pero en realidad él no sale inocente ok dato desconocido bueno por lo menos para mí vía te dice Alejandra Gómez y nos manda un súper súper chat 200 pesos les mando los mejores deseos siempre tocayo o sea tú felicidades por tu disco saludos producer que se alivien de la garganta pronto nos saluda desde TJ desde Tijuana muchas gracias Alejandra muchísimas muchísimas gracias este gracias por lo que me dices del disco y por el apoyo muchas gracias 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 Ale dice María Rey yo quiero escuchar el podcast de Liliana a ver si sigue la misma dinámica de echarle tierra a Raquenel yo creo que el podcast de Liliana no creo que sea tan de buen gusto seguramente será mucho más burdo no sé por qué lo siento así porque además cuando ella da testimonio en la serie de Gloria yo la veo un poco sarcástica un poco extraña en su narrativa no sé no creo que vaya a ser una cosa como también echa lo que hizo todo el equipo junto con María Raquenel y ya mira ahora sí ya terminaron los dos terminó el podcast terminó la serie yo creo que el podcast de María Raquenel sí aporta muchos datos inéditos me parece que no está hecho obviamente para vender tickets ni nada y creo que es un es un gran podcast porque hay mucho testimonio o sea de muchísima gente hay mucha gente que en la serie de Gloria no se le dio tribuna entonces creo que está muy interesante